Estamos perdiendo posiciones, ahora estás en sexto lugar Vamos a ver Queda un minuto, solo uno Has escalado a la tercera posición Vamos a ver Queda un minuto, solo uno Has escalado a la tercera posición Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Un adelantamiento increíble Qué fácil parece al verte a ti Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué sucio has perdido adherencia delante? Vamos a ver Vamos a ver Ya se admite el DRS Podrás usarlo si estás a menos de un segundo del coche de delante cuando pases por la zona de detección Ya se puede usar el DRS Ya se puede usar el DRS El coche de detrás lleva el compuesto más duro Hay que aprovechar para abrir hueco Vamos a ver Vamos a ver Intenta abrir hueco con el piloto de atrás Lo llevas a menos de un segundo y puede usar el DRS Lo llevas a menos de un segundo y puede usar el DRS No se 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 puede usar el DRS El que te persigue está a un segundo Concentración máxima A un segundo y puede usar el DRS No se puede usar el DRS Así que lo dese션 deja ver el DRS Salanti Una vez como el DRS Es v course H modelo ninguno Un segundo y puede usar el DRS Concentración máxima Has hecho vuelta rápida, mantén este ritmo Cuatro segundos, le llevas cuatro segundos ante detrás Cuatro segundos, le llevas cuatro segundos, le llevas cuatro segundos El piloto que tiene detrás lleva los neumáticos más duros, quiere aguantar más en pista antes de volver a boxeo No lo sé, no lo sé Al final do que la Residente Dominicana Los mecánicos están preparados para que entres en esta vuelta, entra ahora. Los frenos están a la temperatura óptima, temperatura óptima en los frenos. Tienes los neumáticos muy desgastados, entra en boxes y necesitas cambiarlos. A boxes, a boxes. Le sacas veinticinco segundos antes de detrás. Recuerda que si pisas la línea blanca al salir, nos penalizarán. Recuerda que si pisas la línea blanca al salir, nos penalizarán. El piloto de atrás se está acercando, puede recurrir a las mezclas 2 y 3. El piloto de atrás se está acercando, puede recurrir a las mezclas 2 y 3. El piloto de atrás se está acercando, puede recurrir a las mezclas 2 y 3. El piloto de atrás se está acercando, puede recurrir a las mezclas 2 y 3. Verde weekends. ¡Gracias! 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 El piloto que tienes detrás está utilizando un régimen de revoluciones estándar. El piloto que tienes detrás está utilizando un régimen de revoluciones estándar. El piloto que tienes detrás está utilizando un régimen de revoluciones estándar. El piloto que tienes detrás está utilizando un régimen de revoluciones estándar. El piloto que tienes detrás está utilizando un régimen de revoluciones estándar. El piloto que tienes detrás está utilizando un régimen de revoluciones estándar. ¡Gracias! 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 El piloto de detrás ha optado por el compuesto más duro. Eso indica que piensa hacer un spin más largo. ¡Gracias! 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 ¡Cuidado más en contra de tráfico! ¡Gracias! ¡Gracias! Hay 20 segundos entre el piloto de detrás y tú. Ventaja de 20 segundos. El boxe está preparado. Entra en esta vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! Los neumáticos están ya muy desgastados Fíjate en la adherencia y si disminuye entra en boxes Tienes que entrar a boxes ya Has administrado muy bien el consumo de carburante, fantástico Cuidado con el tráfico cuando te reincorpore Ya has hecho todas tus paradas así que cuida las gomas Atención, parece que el piloto de detrás está tratando de ahorrar combustible Música 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 Tienes el de atrás a menos de un segundo Ojo que podría activar el DRS para adelantarte Música ¡Suscríbete! Le llevas 2 segundos escasos al revés, no cometas errores o le darás la oportunidad de adelantarte. Parece que el piloto de delante tiene combustible de sobra El que lleva detrás ha colocado los neumáticos más duros El motor está a la temperatura perfecta 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 No le llevas mucha ventaja ante detrás, únicamente dos segundos El motor está a la temperatura perfecta 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 ¡Gracias! 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 Ruedas 12 segundos por delante de tu perseguidor Parece que acabaremos la carrera en esta posición Procura no correr ningún riesgo hasta que veas la bandera de cuadros Ventaja de 10 segundos con tu perseguidor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!